Creo que podemos empezar para que la gente tenga el mayor tiempo posible para conversar y también estamos grabando la sesión. Así que si alguien se pierde algo, puede ver la grabación. Esta es una reunión para ayudar a los grupos que están preparando la nota conceptual. Recuerden que pueden elegir el idioma que quieran escuchar. Gracias, Lourdes, por estar aquí. Vamos a comenzar para que tengan el mayor tiempo posible, pero pueden unirse otras personas. Pueden escribir las preguntas en el chat, pero como no somos todos y es una charla informal, les pido que levanten la mano simplemente y hagan las preguntas que tengan sobre la nota conceptual. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bienvenidos a María Patrícia, bienvenida. María Patrícia, bienvenida. Bienvenidos a Andrés. ¿Quién quiere empezar? Si quieres hacer una pregunta. Sí, 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 boa tarde a todas y todos. En realidad, tenemos una pregunta. Perdón, voy a hablar en portugués, pero creo que todo el mundo puede entender. Tenemos una pregunta, en realidad no es sobre la nota conceptual, pero sobre el currículo. A gente está en duda sobre cuáles aspectos evidenciar en el currículo de una página de los participantes. Fue esta pregunta que surgió entre nosotros y hubo un questionamiento que queríamos traer aquí para el curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, André. Una muy buena pregunta. Bueno, y no hay una respuesta definitiva. Simplemente queremos ver que han aprendido y están aplicando. Pero eso puede variar de cada grupo a un grupo. ¿Qué es lo que para ustedes ha sido lo más relevante y más importante? Eso va a depender del enfoque de la propuesta. Entonces, no hay algo puntual. Pero sí, obviamente queremos ver algunos ejemplos que incluyen en la propuesta o algunos documentos o recursos que los expositores compartieron. Solo mostrar que participaron, que escucharon y que de alguna forma están trabajando para incorporar. Pero no es algo prescriptivo. No hay algo puntual. Como digo, depende del enfoque de su propuesta. No sé si los otros facilitadores quieren aportar algo adicional. ¿No? Ok. Creo que lo entiendo. Ajá. Gracias. Por ejemplo, para la sección de equidad, diversidad e inclusión, sugiero que revisen la política del IAI. Ese puede ser un buen punto de partida. Es un ejemplo, ¿no? Y ver algunos elementos que les resuena. Con respecto a lo de IDI, nos gustaría ver, por ejemplo, que consideran dentro de la composición del grupo y las interacciones con los actores, cómo van a tomar esta consideración. Pero que también lo toman en cuenta dentro de la formación de las mismas preguntas de investigación. ¿No? Cómo van a tomar estas temáticas muy importantes en consideración cuando van formulando las preguntas de la investigación como tal. Es un ejemplo puntual. Entonces, eso podrían ir viendo. Pero lo dejamos al criterio del grupo para ver qué del curso es lo más relevante en base del enfoque que quieren dar a la propuesta. Hanzi, I see a question about the word limit. Hanzi pregunta sobre la cantidad de palabras. No modificamos la cantidad de palabras que compartimos en el documento. Recuerden que es una nota conceptual. Por eso, no estamos buscando que sea un documento muy extenso. Sino más bien un resumen breve que muestre que ustedes tienen preguntas de investigación claras, que el equipo preparó según la propuesta inicial. Y también incluir algunos ejemplos específicos del curso. Aquellos que vayan a la segunda etapa van a poder elaborar una propuesta más extensa. Pero en este momento les estamos pidiendo un documento que sea conciso. ¿Eso responde a tu pregunta? En algunos casos podría ser, por ejemplo, tener respuestas en forma de viñeta. También pueden poner un diagrama. O sea, creo que los equipos deberían incluir algún tipo de diagrama para que resuma qué se va a hacer. ¿Cómo van a ir de las preguntas de investigación a los resultados? ¿Cuál va a ser como el modelo lógico de pasos? Por supuesto, esto se va a seguir desarrollando. Esta no es la propuesta final ni definitiva. Pero es para que puedan mostrarnos que hay un camino posible y realista para llegar de A a B, tomando en cuenta las consideraciones del presupuesto que tienen y el tiempo que tienen para implementar el proyecto. ¿La bibliografía, el diagrama, se tiene en cuenta para la cantidad de palabras? No, no se va a tener en cuenta. Va a ser independiente. Las tablas, los gráficos, todo eso no se va a tomar en cuenta para el límite de palabras. A ver, ¿cuáles son las preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, yo quería hacer un comentario, ya que está Florencia García, que se unió recién, que es del equipo de Manuel Miller, que me enviaron bastantes preguntas sobre el tema del financiamiento a individuales y cuando se fusiona con otros grupos. Me gustaría, bueno, que hagas la consulta porque me parece que es interesante para los demás equipos también. Bueno, hola a todos, todas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, nosotros a razón de nuestro equipo, a razón de que nos fusionamos con varios equipos más y que estamos armando la nota conceptual fusionada, queríamos consultar, sobre todo por cómo estamos planteando los trabajos, el trabajo territorial y cada uno de los nodos, por cómo es el proyecto que planteamos a través de una plataforma. Teníamos varias preguntas ahí, sobre todo sobre el financiamiento. Una de las preguntas, empiezo, son como tres, cuatro. Una de las preguntas era si cada uno de estos equipos, o sea, somos, por ejemplo, cuatro equipos, si cada uno de estos equipos iba a recibir un financiamiento en particular o es uno por todos, eso para saber el alcance, digamos, de los proyectos que se unen o cómo hay que ajustarlos. Esa es una pregunta. Perdón, Florencia, estoy respondiendo a Abigail en el chat, dame un momento. Sí. Sobre el financiamiento. En este momento no hemos pedido que designan un solo PI o un lead, porque sabemos que hay múltiples grupos que se están juntando. Al final de cuentas, en el momento de financiar los proyectos, en la política del IAE normalmente es que designan una institución que recibe los fondos y que ellos son responsables de distribuir los fondos como lo que llaman subawards o subcontratos a los otros grupos. ¿Eso respondió a la pregunta, Florencia? Sí, pero, o sea, el monto, si somos cuatro equipos, sería como, aumentaría de acuerdo a la cantidad de equipos que integran. Claro, sí. Perdón, quería agregar también, soy participante del grupo de Flor, que lidera Manu, básicamente nuestra pregunta es, apunta más que nada para hacerlo más congruente con el proyecto y abordarlo de una manera que no sea utópica por el sentido de que obviamente hay muchas ganas, pero queríamos saber literalmente si la fusión de equipos y personas individuales, eso aumentaría conforme la cantidad de participantes, o se maneja un presupuesto. Lo que habíamos presupuestado originalmente era un monto de 10 a 15 mil dólares por grupo. Entonces, en el caso que son dos grupos, sería de 20 a 30 mil y en adelante. Obviamente, eso depende de la propuesta y habrá probablemente una forma de negociación en el momento de ver qué es lo que plantean, si pensamos que es factible y dependiendo del grupo final, el total de todas las propuestas que son seleccionadas y financiadas. Pero sí, la idea es 10 a 15 mil por grupo. En el caso que van sumando más grupos, va aumentando el presupuesto y pueden tomar eso en cuenta mientras van armando el proyecto. Y otra preguntita más que teníamos, gracias por esa respuesta, es qué ítems o rubros serían financieros. Por ejemplo, en el caso de dispositivos, como nuestro nodo de seguridad hídrica, en el caso de poder pensar la posibilidad de dispositivos tecnológicos como si sean filtros de agua, ¿eso se financia? ¿O recursos humanos serían financiables? Es una buena pregunta, Florencia. Lo que voy a compartir, y esto no es definitivo, digamos, tenemos que básicamente crear un documento más detallado sobre eso para compartir con el grupo. Pero el ejemplo que les voy a dar ahorita es una convocatoria que el IAE está realizando sobre migración y movilidad. Y básicamente va a ser muy parecido lo que se puede financiar y no. Aquí comparto en el chat el documento. Esto se llama un anexo. Esto es para una convocatoria del Belmont Forum que ya se está realizando. En ese anexo muestra, obviamente los montos no son iguales, las fechas no son iguales. Pero aquí especifica que los fondos se pueden usar para costos relacionados con los proyectos apoyando la investigación, manejo de datos, viajes, talleres, fortalecimiento de capacidades, comunicación, diseminación y becas. Normalmente los fondos del IAE no se utilizan para reemplazar o suplementar el salario de los investigadores, aunque se pueden usar los fondos para apoyar la participación de los actores de diversos sectores. También pueden designar hasta 10% para equipamiento o software. Y no pueden incluir lo que se llama overhead, pero sí pueden incluir gastos administrativos hasta 7%. Todo este texto, lo que estoy leyendo, es el tercer párrafo del documento que acabo de poner en el chat. Aquí pueden leer. Perdón, es un poco difícil, pero solo hice un copy-paste. Lo importante de considerar también es que va a haber un requerimiento de cofinanciamiento. Y el texto de cofinanciamiento pueden leer en ese mismo documento que les pasé. En la tercera página dice requerimiento de cofinanciamiento. El cofinanciamiento puede ser considerado, estoy viendo ahorita, se puede considerar recursos adicionales a los fondos del IAE que la institución del investigador se contribuye, agencias de los gobiernos o otras agencias o fundaciones del sector privado, sociedad civil, etc. Ese financiamiento podría ser financiero o podría ser lo que se llama in-kind contributions, que puede ser el salario de los investigadores o los otros que están involucrados en el proyecto, becas para los estudiantes, acceso a bases de datos, otros análisis profesionales, acceso a equipamiento o transporte, espacio para el trabajo que tiene que realizar, reuniones, etc. Les voy a poner un copy-paste de ese texto también, pero pueden verlo al final de la página 3 del enlace que acabo de poner. Y aquí también. Nos toman eso en cuenta, no tienen que definir esto en este momento, esto está claro, pero si quieren ir pensando en adelante cuáles serían los aportes de cada partner, porque obviamente queremos nosotros como IAE, que nosotros tenemos fondos limitados y queremos que todos los grupos también buscan el aporte adicional para que también hay un esfuerzo, digamos, un compromiso de todos los partners para llevar adelante esta iniciativa. Gracias. Muy buenas preguntas. ¿Otras preguntas del grupo? Ah, perdón, Sonia, veo tu mano. Adelante. Sí, hola, perdón. La pregunta que voy a hacer quizá es ridícula e incluso incómoda, pero ustedes no desconocerán el Estado de Argentina en este momento, que estamos con arriba del 100% de inflación anual y que incluso existen 23 tipos de dólares mínimos, que digamos que el gobierno le pone al dólar el valor de acuerdo a la cara del cliente, no es un valor de mercado. Entonces, una cosa que nos preocupa muchísimo es a dónde lleguen esos fondos, porque en las instituciones oficiales, cuando uno los deposite, se van a convertir en pesos argentinos y van a transformar el valor de dólar real al dólar oficial de aquí, que tiene la mitad del valor. Entonces, nos preocupa porque en el mismo depósito nos vamos a quedar con la mitad de los fondos. Entonces, no sabemos cómo resolver ese tema, porque además tiene muchos impuestos encima. Sonia, lo que dice. Y podemos terminar pagando con el IAE la inflación de Argentina. Elizabeth tiene que, Conicet tiene cuentas en dólares y mantiene el presupuesto en dólares. Eso puede ser una opción, buscar unos socios de un proyecto con Conicet. Pero sabemos que es un reto grande. El IAE en este momento está implementando un proyecto en Argentina y sé que los, bueno, no sé cómo es, pero ha habido cierta coordinación especial para esos grupos. Hemos tomado eso en cuenta. Sabemos que es un reto y podemos trabajar directamente con los grupos para ver la manera. Pero si hay opciones, como dice Elizabeth, mejor, ¿no? De considerarlo. Bueno, eso es un buen dato, porque nosotros somos unidad de doble dependencia. Entonces, en vez de hacer que depositen en la Universidad Nacional, en caso que tocara, podemos pedir que lo depositen en el Instituto de Conicet para que eso sea menos burocrático y haya menos problemas, menos pérdidas, ¿no? Y, Sonia, más adelante, si hay preguntas, podemos hacer una reunión puntual con nuestra encargada de finanzas, Valeria Villamil, y podemos responder a las preguntas y crear un plan específico para ustedes. Muchas gracias. De verdad, sabemos que es algo muy importante de tomar en cuenta. Gracias. Aquí dice Elizabeth, el CCT Córdoba lo maneja, es un trámite que puedo ayudarlos. Es un trámite que puedo ayudarlos. Gracias, Eli. Otras preguntas. Aprovechan, es su oportunidad, estamos aquí. Sí, el tema de los líderes, en estos grupos, ya sé que estuvieron hablando dentro de un poquito tarde, estaba en otra reunión, pero en el caso de nosotros hasta ahora nos estamos organizando y somos cuatro grupos y dos personas individuales, entonces no sabemos, todavía tenemos que discutirlo entre todos mañana, nosotros tenemos reunión aparte para el tema de la nota conceptual, pero bueno, ahí tenemos que elegir un solo líder, dos líderes para el equipo, o cuatro, uno de cada grupo. Eso, bueno, hay dos respuestas a eso. Básicamente ustedes están creando como un consorcio, ¿no? Nos vemos diciendo como que cada grupo tiene su líder, más los otros participantes. Entonces, en el momento que el IAI financia el proyecto, vamos a querer identificar una persona que va a firmar el contrato con el IAI y que esa institución recibe los fondos y distribuye internamente y también que esa persona sería ya responsable de entregar, por ejemplo, el reporte final. Más allá de eso, ustedes pueden decidir internamente si quieren un modelo de co-liderazgo. Entonces, un tema es la parte de logística, de entrega del reporte financiera, otro, como ustedes se manejan como consorcio, como deciden que es una estructura que funciona bien para ustedes, ¿no? Y eso dejaría, en la propuesta completa, van a tener que describir un plan de manejo del proyecto, ¿no? Y así que sea un plan que se muestra que es viable, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida Yacenia, por favor, adelante. ¿Otras preguntas? Dice, ¿se debe proveer un detalle del presupuesto? No. En este momento no hay necesidad de detallar el presupuesto ni detallar exactamente, no hay que incluir, digamos, las fechas exactas, pero sí pueden incluir un diagrama que muestra, digamos, las etapas del proyecto, más o menos cómo piensan ir desde las preguntas a las actividades generales a un resultado puntual. Eso sí sería muy útil para que los revisores puedan entender lo que están planteando. Pero todavía no es necesario ni un plan detallado de presupuesto, ni el plan detallado del manejo del proyecto, ni el cronograma exacto. Eso vamos a pedir en la siguiente etapa, como ya entrar más en detalles de la logística. Pero sí tomar en cuenta que sea una idea, una nota conceptual viable o realista, considerando, digamos, los parámetros del presupuesto y tiempo, ¿no? Y entendemos que esto sería un paso inicial hacia un proyecto de largo plazo. Obviamente eso también es de mucho interés, es un fondo semilla. ¿Y Asenia? Sí, buenas tardes. Discúlpeme que he llegado un poquitico tarde, pero estaba en otras actividades. Y bueno, no sé, no supe de lo que estaban hablando anteriormente, pero sí tengo una duda. En la nota conceptual, porque una cosa es los integrantes que participaron en el grupo, que eran cinco. Ya en esta nota, sí. Ahora leía a los niños. En esta nota, sí ya se le pueden integrar las otras disciplinas que van a trabajar en el proyecto y son importantes. O nos mantenemos con los cinco y después en otras fases que se van a integrar. Que no participaron en el curso. Pueden incluir quien quieren en esta etapa. No vamos a evaluar extensamente, digamos, todos los otros miembros, pero están bienvenidos, ¿no? Para nosotros lo importante es ver si es el grupo inicial, si juntaron con otro grupo, si integraron otros participantes, individuos de los gobiernos que entraron al curso. pero no veo ningún problema de si quieren nombrar. Simplemente sería nombrar, ¿no? Otras personas que van a integrar. Sí. Sí, en el de nosotros no se fusionó con otro equipo. Se mantuvo el mismo equipo de Cuba, pero sí se integraron dos participantes individuales, uno de Perú y otro de Uruguay, que se pone ahí en la nota. Y entonces sí quería preguntar eso, si ya en ella misma también podríamos poner los otros investigadores que tenemos, que por cuestión de hasta cinco personas en el curso no los pusimos. Sí, se pueden incluir quienes quieren en este momento, pero también tomando en consideración que la evaluación, digamos, el criterio para poder ser considerado es que por lo menos dos del equipo completaron el curso, ¿no? Que reciben el certificado. Y en estos días, hasta el lunes, creo que ya vamos a mandar los certificados. Y Eli pregunta si debemos incluir, ¿de quiénes debemos incluir los CVs? Sería de todos los que están nombrados en el proyecto. Nos toman eso en cuenta también. Capaz no quieren incorporar 10 personas más y eso va a requerir que consiguen los CVs de todo el mundo en este momento. Pero sí, también pueden. Eso depende de ustedes. Sí, sí. Porque en el caso, por ejemplo, de nosotros que vamos a trabajar temas respiratorios y temas de dengue, vectores, nos quedaba afuera la tomadora de decisión que es la que nos va a asegurar la parte de la información de dengue, entomología, o sea, los índices y eso me faltaba algunas personas y el matemático que tiene que ver con la parte de modelación. Nos quedaban esas personas afuera que son partes importantes. Sí, sí. Está bien. Gracias, Yasenia. Y como digo, pueden incluir un diagrama. Entonces, para la propuesta de ustedes, si es fundamental mostrar esta estructura o los roles, pueden considerar eso en el diagrama. No es necesario, pero yo dejo ese criterio de ustedes, que es lo más importante mostrar para que el revisor pueda entender la propuesta o la nota conceptual. Está bien, gracias. ¿Otras preguntas? ¿El grupo de Guillermo y Rocío o el grupo de Pansy? ¿Otras preguntas o dudas que tienen? Sí. Matías o Irene, María Inés, ¿tienen algún comentario o otras preguntas que han escuchado de sus grupos que les gustaría compartir? Mientras piensan eso, puedo compartir algo que yo hablé con los grupos con quienes reuní. Primero hablamos del tema del diagrama, que sería interesante poder incorporar, mostrar visualmente, el plan de trabajo. Y también pensando, para algunos grupos sería importante mostrar que tienen un marco teórico o un marco de análisis que es después, en base de eso, se desarrolla la metodología, ¿no? Eso va a variar porque todas las propuestas son un poco diferentes. Pero pensar que hay un marco sólido y ahí también pueden revisar de las clases de TD algunos marcos que presentaron también que pueden servir. Pero puede haber otros campos también como relacionados con el que se lleva la pasión al cambio climático o políticas públicas o de la ciencia a la implementación, entre otros. Y alguien más me preguntó, ¿cómo es nota conceptual? ¿Debe ser conceptual como ideas grandes o debe ser más puntual y realista? Y creo que la palabra nota conceptual tal vez causa un poco de confusión porque sí, debe ser algo puntual y realista. No simplemente poner ideas muy grandes como la idea es que sea algo concreto. Pero entendemos que puede ir cambiando, que no es algo necesariamente fijo en el tiempo. Pero la idea es que ustedes como grupo han ido pensando, concibiendo y planteando unas ideas que se puede realizar. La otra pregunta era... Déjame acordar. Perdí en este momento. Voy a acordar la otra pregunta que recibí. Yaciana, ¿tienes otra pregunta? Estoy hablando, por favor. Sí. Lo otro era, si nosotros vamos a incorporar un diorama o explicar las fases de una forma sintetizada, las fases del proyecto, lo que nos preocupa es la cantidad de palabras, que son muy pocas. Y no sé si puede ser un poco más flexible por lo menos en la parte de metodología quizás para poder explicar las fases del proyecto porque están bien apretadas la cantidad de palabras. No sé si eso es posible. Nos gustaría que sea conciso en este momento, que usan diagramas y usan las referencias claves que logran lo más que se puede de mantenerse cerca de los límites de palabras. No vamos a ir y contar las palabras de cada uno, pero tampoco queremos recibir una propuesta de 10 páginas y otro de 2 páginas, ¿no? Nos pueden usar su buen criterio y sean lo más conciso posible y que sepan que en la siguiente etapa van a tener también más chance de desarrollar metodológicamente más. Y creo que también como científicos muchas veces ponemos mucha énfasis en lo metodológico y también podemos balancear eso con la habilidad de comunicar concretamente cómo esta investigación va a tener un impacto y cómo aseguramos que el grupo tiene la experiencia para que llevar la ciencia a realmente afectar la toma de decisión con información, conocimiento, herramientas concretas. Y toman en cuenta que los revisores no necesariamente no son expertos en tu campo, ¿no? Son nosotros entre el grupo facilitadores y algunos tienen más experiencia en ciencia transdisciplinar, otros en salud y clima, pero pensar en una audiencia como general, otros son expertos en salud pública. Digamos, si usas 200 palabras explicando un modelo matemático, no va a ser un buen uso de tu espacio por la audiencia, por los revisores también, tomando esto en cuenta. Los diagramas, la bibliografía no se van a incluir en el número de palabras. No tenemos un formato específico para los CV, así que lo que ustedes quieran puede ser un CV simple de una página que destaque la experiencia relevante para este proyecto. Y creo que en este momento estamos seguros de que ustedes tienen la experiencia necesaria si no hubieran ni siquiera hecho el curso. Pero nos interesa también saber cómo es la composición del equipo, porque ahora se están uniendo más personas, etcétera, para ver cuál es la distribución de la experiencia y el conocimiento específico en cada grupo. Bueno, yo la mayor cantidad de preguntas las recibí del equipo de Manuel, así que por suerte están Arenís y Florencia, que ya pudieron hacerlas ellas mismas. Yo pensaría, leyendo las notas conceptuales que fueron muy interesantes, es que esté bien redactado, la redacción es fundamental para expresar ideas, que esté bien redactado, si tienen a alguien de otro equipo que lo pueda leer, también es interesante para ver cuáles son esas dudas que quedan, porque cuando uno lo está escribiendo quizá no se da cuenta de que hay quizá algunas lagunas, algunas preguntas que no fueron contestadas, fíjense que las preguntas que se formulan son muy claras y si ustedes pueden responder a eso en un lenguaje claro y conciso, va a ser mucho más sencillo después que nosotros todos los facilitadores que vamos a hacer las revisiones podamos entender cuál es el objetivo principal, los objetivos específicos y la relevancia del tema en relación a la convocatoria, que esté en el eje de clima, ambiente y salud y que tenga una relevancia no solamente para su país, sino también una relevancia que trascienda el país de origen y que pueda articular en un futuro con otras propuestas regionales, pensando también en convocatorias futuras y en los equipos que estuve mirando está muy bien, pero fíjense bien de la redacción que es súper importante. Y usar lenguajes relativamente simples, digamos directos, para que una audiencia general puede entender. Otras preguntas. ¿Alguna pregunta, Anwar, que hayas recibido que quizás podamos compartir con el grupo? En ese momento no, creo que ya lo hablamos aquí hoy. Gracias, Anwar. Veo la pregunta de Florencia. Dice, el punto nueve de referencias trata de la bibliografía que apoya el marco. En este punto se incluye la bibliografía del curso o se queda en el punto tres de antecedentes de relevancia. Florencia, sería como cualquier, digamos, artículo técnico o científico que mientras vas escribiendo la nota conceptual incluyes citaciones o referencias a la bibliografía que sean del curso, que sería sí óptimo de incluir algo del curso, pero también otros que es en base de su campo, su conocimiento, pueden ser también documentos de políticas y simplemente referencias como la bibliografía o las referencias al final, como un artículo científico o un reporte técnico donde ahí vas a poner tu referencia. Y tampoco que no, tiene que ser súper largo, las referencias, que sean un par de referencias claves que muestran conocimiento del campo, que muestran que escucharon algo del curso, pero no esperamos una bibliografía de 100 referencias para una nota conceptual, digamos, qué sé yo, 20 referencias para mí está bien, como pensando los que son más del campo académico piensan como un comentario, no un commentary o ese nivel algo conciso. Y sé que ahorita para muchos de ustedes el gran trabajo es, bueno, para los grupos que están juntando, crear un marco en conjunto y esa es toda la parte de colaboración. Ah, recuerdo lo que iba a comentar, alguien me preguntó si este es un proceso de coproducción, ¿cómo podemos plantear lo que vamos a hacer? Si sabemos que en el transcurso todo, la idea es escuchar de las comunidades y cómo podemos decir en este momento cuál va a ser el resultado si no hemos hecho ese trabajo. Y yo dije, sí, tienen razón. Entonces, si eso es el caso, eso depende, eso era un grupo particular. Si es el caso, ustedes pueden comentar eso, explicar unos posibles resultados claves que piensan que puede ser, pero incorporar esa descripción de este proceso iterativo, ahí es buen momento de poner un diagrama, ¿no? Y mostrar, dejar esa apertura de que el resultado capaz va evolucionando en base a los aportes de los actores que participan en el proceso. Entonces, entendemos que es un proceso de co-desarrollo, co-creación, entonces es un poco diferente que, por ejemplo, algo de la ciencia básica donde tal vez A, B y C tienes tu experimento todo controlado y fijo, no, no se trata de eso, pero más bien pueden detallar el proceso de co-producción o co-creación que van a seguir más o menos el proceso y algunos posibles resultados en base a la experiencia que traen ya como grupo y obviamente cómo eso está alineado con las políticas, los documentos de planificación, qué sé yo, de los planes nacionales de adaptación o los NDCs, la idea es que lo que proponen está alineado con los marcos políticos, ¿no?, de sus países o de diferentes escalas después de local a regional. Nosotros ya estamos co-produciendo la nota conceptual, o sea, que el proceso de co-producción ya empezó hace dos semanas y es la parte más difícil, pero es muy divertido, es lindo. Esa es la parte creativa también, pero paciente. y un desafío ponerlo en los términos y los tamaños que ustedes proponen y bueno, estamos en esa tarea y estamos todos poniendo, metiendo mano al mismo tiempo, es muy estimulante, así que esperemos llegar como con los requisitos. Justamente el trabajo ya comenzó, ¿no?, de crear los redes, los vínculos, crear confianza, escuchar de uno a del otro, pero esa construcción de las relaciones es la base para todo lo que queremos hacer. Andrea, ¿una pregunta? Sí, quería hacer una pregunta, Ana, buenas tardes. Bueno, nuestro equipo es un equipo interdisciplinar y tenemos participantes de diferentes países. Estábamos con un poquito en la duda porque todos queremos en la nota conceptual tener una participación por país, ¿no? Pero habíamos visto que como primera etapa tal vez sería muy extenso querer tener resultados de este trabajo en base a la nota conceptual en cada uno de los países. ¿Hay alguna recomendación al respecto? si podemos tal vez a nivel nota conceptual reducir que ese resultado inicial o de esta primera fase sea solamente de un país, pero dejando claro que en la siguiente fase se puede continuar para los otros países que están dentro del proyecto. Sí, 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 Andrea, claro que sí. No es necesario replicar, digamos, un estudio en diferentes países. Eso también depende de las preguntas de investigación. Si quieren hacer un estudio comparativo, obviamente tienen que replicar. Si eso no es el objetivo, no necesariamente, pero sí que cada miembro del grupo tiene su rol. puede haber un climatólogo que ayuda con el análisis de los datos de clima que está en Argentina, otro que hace un científico de ciencia social que trabaja con las comunidades y un miembro de la comunidad que está en un lugar puntual y que sea un tercer persona, un geógrafo que hace un análisis de toda la literatura y aporta, que sea un marco teórico para guiar el trabajo del equipo. Eso depende de ustedes y lo que ven. Otros grupos tal vez van a tomar bases de datos paralelos de tres sitios y hacer un análisis parecido o hacer talleres regionales también pueden pensar en compartir conocimiento o que sea, talleres de capacitación también entre múltiples países es otra posibilidad con la virtualidad, pero eso depende de ustedes. Listo, muchas gracias. Más bien lo que queremos promover es el intercambio de conocimiento en la región y las experiencias, las buenas prácticas y crear redes de trabajo. Y como dices, Andrea, construir marcos, herramientas o información que pueden servir en otros lugares también. Sí, perdón, sería un poco esto porque el interés había en varios países, pero los poníamos a pensar que tal vez estábamos abarcando mucho cuando en realidad podríamos ahorita trabajar en una metodología aplicada a un país que después con el conocimiento de todos obviamente se va replicando en los demás. Pero nos quedó la duda. Y justamente la idea es que estos fondos les ayudan a después poder postular para otros fondos o concursar para otras oportunidades. Ahí pueden decir, mira, ya somos un equipo conformado, tenemos experiencia, ya hemos hecho esto en un lugar y ahora estamos buscando mayor financiamiento para poder replicarlo en otros países. Sí, sí. Muchas gracias, Ana, quedó muy claro. Otras preguntas del grupo. ¿Qué? 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 Les podemos comentar los que están aquí adelantando que hemos ya fijado la fecha del taller presencial y la fecha ha movido. Hemos, estamos ahora viendo que el taller sería mediados de marzo. Voy viendo el calendario. La semana del 13 de marzo en San Martín, me parece, ¿no? en Neuquén. Estamos muy contentos, estamos ahora planificando el taller en conjunto con el Ministerio de la República de Neuquén, la gobernación y los grupos de facilitadores en López. Hoy estuvimos reunidos, Anuar estuvimos con Daniel y con Alejandra de López de Argentina y estamos avanzando con la planificación. Entonces, nuestro objetivo es, ustedes entregan las notas conceptuales a finales de noviembre y después de eso vamos a revisar y avisarles para la primera, a final de la primera semana de diciembre para que podemos comenzar con la planificación y logística porque sabemos que el feriado cae en la mitad y después ya tenemos que estar avanzando para el próximo año. ¿Alguna otra pregunta del grupo? ¿Todo está claro? Si no hay ninguna otra pregunta, creo que podemos ir cerrando la sesión. Pueden mantener, seguir enviando preguntas a sus facilitadores. Vamos a compartir esta grabación con todos los participantes del curso. Hoy es el día final de completar el examen final y esperamos poder mandar los certificados para los que completaron exitosamente el examen hasta el día lunes de la próxima semana. Y cuando entregan sus propuestas pueden indicar, sería bueno que indican quién del grupo completó el curso. Nosotros podemos verificar pero nos ayudas con ese trabajo si indiquen cuando mandan el correo con la propuesta adjunta, con la nota conceptual adjunta quién del grupo completó y recibió el certificado. Y el requerimiento era simplemente dos miembros del grupo que postula. Yacenia, el taller sería en Argentina, en Patagonia, en Neuquén, donde sería en el sur del hemisferio. Sí, en el caso de Cuba, en el caso de Cuba para las cuestiones de trámite y de invitación y eso tiene que ser al menos un mes antes porque aquí por regulaciones y las relaciones internacionales exigen un mes de apelación. Perfecto, de acuerdo, Yacenia, y por eso queremos avanzar lo más que podemos con la planificación en diciembre antes de fin de año porque sabemos que todos también tenemos que organizarnos para poder tener el tiempo y no está totalmente definido el número de personas por grupo porque queremos ver el número de grupos que van a la siguiente etapa. Habíamos pensado que habrá 45 participantes total de todos los grupos por eso tenemos que ver los números ver el número de grupos que van y cómo hacer un juego para asegurar que realmente cada grupo logra tener un pequeño núcleo de personas que pueden trabajar en persona y que los otros miembros pueden conectar tal vez puntualmente en algunos días durante el taller pero entendemos que obviamente no todo el grupo va a poder participar en persona y lo más probable es que vamos a designar al grupo ustedes determinan quiénes son las personas de su grupo y vamos a decirles el cupo por grupo que eso va a variar un poco porque hay grupos que se han juntado otros y queremos y queremos tomar eso en cuenta por eso no atrevo a decirles un número exacto en este momento y eso también del financiamiento nos encantaría tener todos juntos con nosotros pero si viajan todos también habrá menos fondos para los proyectos entonces es un equilibrio bueno agradecemos su atención agradecemos su participación y venir hoy día muy buenas las preguntas y estamos atentos estamos en contactos gracias y que tengan un buen rezo de sus días hasta luego